Esto es una pesadilla gente, esto es una pesadilla Creo que este japonés está muy aburrido haciendo este nivel Buena, 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 ¿cómo están? Aquí está Mark Y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker 2 El día de hoy toca jugar el Super Experto Infinito Y vamos a darle a continuar, habíamos quedado en el nivel 4, así que Aquí, que la suerte sí nos acompañe, por favor Nivel número 5, japonés contra jefes individual La suerte y la habilidad A ver, ¿qué tal iniciamos? Algo de 3 Bowser, ¿no? Esto es horrible ¿Por qué recorre que está en 35 segundos? Creo que sí alcanza a eliminar los 3 en menos de... Digamos, hay que aguantar Bowser Esto es una pesadilla gente, esto es una pesadilla Creo que este japonés está muy aburrido haciendo este nivel ¡Suscríbete al canal! Uno menos Esto es como el Hollow Knight Cuando eliminas al primero, se vuelve más fácil No lo arruines, solamente queda uno Aléjate ¡Aléjate Bowser! Por favor ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno, nivel superado Nivel número 6 Que la suerte nos acompañe, amigos míos Speedrun Japonés Habilidad e individual A ver A ver ¿Vale lo ha pasado? ¿Vale lo ha pasado? Raro Raro Qué lindo No quedo aquí Ok, ya hay que esperar mucho más Ay, un poco No me gusta esa parte Pero bueno No subió No subió El juego dijo No voy a subir Ahora se subió Ahora esta parte Es casi cuando está armado por completo Ahí está Ahí está Ese es el truco Uy, Dios Ok, hay que mantener presionado hacia abajo Creo Creo, ¿no? Ay, el spin Aunque casi la salvo Si hubiera llegado Si tan solo hubiera llegado La verdadera pregunta es ¿Cuánto falta del nivel? Porque si es un esperro en largo Ay, no entiendo por qué a veces pasa eso Pero bueno Supongo que es suerte Las espinas Ok, no era hacia abajo Sino que hacia la izquierda Algo me dice que hay que matar a ese Bowser No cuesta nada ponerme una señalética En uno De que lánzalo a la izquierda Y ya automáticamente mi cerebro va a decir Hay que pegarle a Bowser Pero aparte de eso El nivel está bueno Tiene algunos Problemillas Por ejemplo La parte de acá Que a veces no sale Pero en la mayoría sí Que es lo importante Creo que es un cheese Hacerlo de la otra forma Ok, ya sabes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Buenísimo Me encantó De bajada Ok Me quedan 38 segundos Última parte A ver Juego Juego No entendí nada Para serles sinceros no entendí nada Acá voy a hacer un spin ¡Largo nomás! GG Tengo que activar El P-Switch Pero está bien la idea Me faltó activar un P-Switch ¡Muerto! ¡Ay! Salté muy antes Bueno Está bueno el nivel Bueno, primero 99% imposible Este era un matamario simplemente Tenías que tener suerte De que no te llegaran todas las bolas de fuego al mismo tiempo Y el último 100% imposible Nos falta solamente el P-Switch ¿No? Y se pasa Ok Me falta nomás presionar el P-Switch Al final ¿Un error de diseño? Ok Por suerte no me pasó eso en la última vida Me habría enojado mucho Ok Está buggeado Tengo que tener cuidado ¡Uy! 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 Súper bien Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok 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 Que limpio se vio eso Dios mío Ok Recuerda lanzarlo más tarde Ahí sí Ahí está Nivel separado No sé por qué En el anterior quedó bloqueado Pero esta vez sí se pasó Primero en superarlo Excelente Espirran Loco GG Y le damos nueva partida E iniciamos con este desafío Mario emprenda un largo viaje Espero que sea un viaje de 20 niveles Sin hacer skip Mark Vamos para allá Primer nivel Vámonos Hard Woodfire Kaizo Castle Ok Hay que presionar 11p switch Dos Perfecto No me dio más moneditas Tristemente Pende... Más moneditas Gracias Este es Lo que nos parece No me dio más Un momento Lo que nos parece Hay que presionar Hay que presionar No me dio más Un momento No me dio más Jumbo No me dio más ¡Oh! Ni nada mal, me lo llevé. Mi nivel superado. ¡Belísimo! ¡Belísimo! Terminamos con 29 vidas. Un nivel bastante bonito, la verdad. Sí, es súper experto. Excelentísimo. Se lleva su genial. Y siguiente. Número 2. Let's go. Let's go. ¡Ah! Habilidad. Dos. No hay que recibir daño. Japonés. Las tiene todas, ¿no? ¡Oh! Bueno, aunque el desafío este de... De no recibir el daño es como un poco inútil cuando eres pequeño. Digamos, sirve para no poner checkpoints. Vamos. Lento. Sí. Bastante inútil el desafío, pero bueno. Jejeje. Hubiera... Hubiera estado igual de difícil si no le hubiera puesto nada. Jeje. GG. Rápidamente se pasó. Número 3. Y ya se me está cansando la garganta, amigos. Snowland Speedrun. Ok. A ver, a ver, a ver que nos pillamos. Un speedrun de 30 segundos. Dos. Ah. Esas flechas no se entienden para nada, pero... Ok. Espero me dé vida hasta el final. Me encanta que toque piso, pero... No salto. Dale, Marquiño. Dale. Ok. Esa parte no la comprendo al 100%. Pensaba que caía más rápido. No. No la pude salvar. No. No la pude salvar. ¡Ay, Dios mío! Pensé que no iba a llegar De nuevo Bueno Dos vidas Por lo menos nos mantenemos sobre las 25 vidas GG Buen nivel Nivel número 4 Let's go Scroll jumper Autoavance mecanismos A ver Un minuto Ay si va a estar Va a estar pesadito el nivel Ok Ay dios Ok hay que ser rápido Estoy muerto Ok 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 Está bueno el nivel Está bonito 22 Mario Deja de perder vidas Gracias Mark Por la coña Deja de arreglar vidas a lo idiota A lo payaso Dale rápido no más Checkpoint 1 Checkpoint 1 Me gusta Ay no te creo Era innecesario ponerle el muncher Era innecesario Bueno ya se lo puso Bueno ya se lo puso No hay que hacerle Perdí mucho tiempo No pasó Esto es casi automático Esto es casi automático Me molesto Conmigo mismo Y merecido lo tengo Ah esto lo pone un final Verdadero En serio Bueno Bueno 21 Marios Vámonos Buen nivel la verdad Yo andaba muy idiota Número 5 21 Marios Y Let's go P-Shield Ok soy el defensor El defensor del P-Switch O como Uy Entiendo Entiendo lo que quiere que haga Que raneatele un poco más Mar Que bien colocado Hijo de tu Hijo de tu mamita Ese Ese está muy bien colocado 9 4 4 6 7 7 7 9 9 10 12 ¡Oh, no! ¡Cayó! ¡Ah, en serio! ¡En serio! Yo me decí que entré en la puerta Dice Mario Dios, como bajan las vidas, por favor ¡Stop! ¡Ah, más fácil! ¡Cuidado! Puedo lanzarlo Y funciona igual ¡Qué roto! ¡Eso sí está roto! ¡Ah, ok! Ahí no funciona Ahí no funciona, pero en los demás sí ¡Demasiado rápido! Estoy perdiendo demasiada vida Me encanta que... A ver Dentro de todo lo malo Lo bueno es que encontré otra forma de... De avanzar Ok Vamos ¡Ay, maldito bastard! Porque lo dejo justo ahí No alcanzo a pasar corriendo Se lo hago muy rápido No alcanzo a pasar corriendo ¿Dónde? ¡Eso fue el control de mierda! ¡Ah, fue el control de... ¡Ah, mi control! ¿Por qué? 7 vidas Un nivel de... Bueno, sí Es obvio que iba a perder acá Just... No alcanzo a pasar corriendo No zantero No. Que bliver Veja Deja Ay, lo pasé ¿Me costó? Yo creo que el truco fue en el momento que empecé a lanzarlo y eso Buen nivel, buen nivel buen nivel, pero si era parte del evento canónico mío Nivel número 6 Último Espero que no sea el desafío que lo pase rompecabezas y hay que conseguir dos monedas 50 Ok Ok, primero la moneda Segundo esto No 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 Hay que destacar A ver, la moneda, primero que nada Vamos a ponerlo primero No 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 Sobre al límite ¿Cómo? A ver, esto tengo que bajar Ok, tengo que bajar esas flores Tengo que tirarla al piso No 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 ok primero el de la derecha eso aquí bajamos activamos los 3 hacemos esto y ya no solamente tengo que activar el de la izquierda ay dios mio mi cerebro jajaja ay a ver moneda primero ese si o si desaparece dejamos este ehh tomamos este me estas bromeando que desaparecio voy a perder voy a perder acá bueno no es un mal nivel así que agradecido de igual forma ay dios no tenia que romper uno y despues subir golpear golpear este voy a activar este por acá no no ya no se ve no 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 se me ocurre mi cerebro no esta funcionando al 110% esta funcionando al 5% agua en mi mente ultima vida como como lo hago ultima vida a ver a ver yo tenia pensado activar este ok subo dejo activo el de hasta la izquierda de ahi activo el segundo ese cae lo tomo la idea es este lo voy a subir acá activar este activar este tomar este ahí subir acá bajar ok o se puede subir por si acaso ok el miedo es quedarse atrapado ahí ahora no no fue mas bueno me falta uno mas ok y como como lo hago me falto un honguito el plan esta bueno digamos lo que hice esta bien porque llegue hasta ahí pero bueno esto ya se acabo le vamos a dar a salir esto es ya perder la partida asi que un simple nivel super experto el orden de los factores se altera el producto en este caso 99% imposible vamos para allá a ver mi idea no esta tan alejada no esta tan mal no esta tan mal entonces dice este luego viene para acá luego viene para acá activa este luego activa este ahí entonces ahí me queda uno venimos acá y decimos pimba rompemos acá hasta abajo si si bueno queda el de aquí y pues ya esta no? pues si ahora que no salga jajaja si salio nivel superado eso eso era eso era no activar ese guatequito estaba dificil estaba dificil si era mata mario no mas que mate mucho mario de forma tonta buen nivel loco muy bueno me gusto gg bueno nada mas amiguitos mios espero que se lo hayan pasado muy bien el día de hoy asi es el super experto un nivel que puede ser de una pantalla que se vea muy simple puede ser un terrible 99% imposible tengo unos niveles divertidos asi que como siempre para mis suscriptores y ahora hasta aquí que baile ese edote de 30 años mod de llegar a 700 me gustas porque no? y si eres nuevo amigo mio te invito a suscribirte si te quedaste hasta acá es porque te lo pasaste bien o te intereso algo asi que ayúdame a llegar ahí a los 100.000 suscriptores antes de que termine el 2023 antes de que inicie el 2024 no se si lo lograremos pero todo depende de ustedes ustedes son el que le dan el poder al canal si lo comparten es una meta para todos asi que eso muchas gracias por quedarse hasta aquí nos vemos mañana con un nuevo videito y se me cuidan todos los quiero mucho y adios